Nox Disco Móvil Una verdadera disco en tu ciudad Todo tipo de eventos, recepciones y más Nox Disco Móvil Recorriendo el Chaco Llevándote las mejores fiestas Contactanos ya Y comienza a organizar tu cumple, casamiento, recepción como lo soñaste Nox Disco Móvil Tenemos todo Te preparamos una, dos o hasta tres pistas Barras, livings, pasarelas, pandallas, escenario, deco, show de fuegos artificiales Contactanos al 0364-154-38-6040 154-38-6040 Sainz Peña, Chaco Buscanos en Facebook Nox Disco Móvil